Plasma Rico en Plaquetas Es una técnica que es inocua, es muy interesante porque se ven los beneficios al poco tiempo de aplicarse Porque se utiliza la misma sangre del paciente, ahora vamos a ir viendo algunas imágenes Que se inyecta, en este caso vamos a ver en el rostro Sí ¿Y lo que se logra qué es? Lo que se logra es, se busca mejorar el aspecto de la piel desde la renovación celular Y mejorar también el aspecto del brillo, la elasticidad, atenúa arrugas, resuelve lo que es manchas ¿Hay que hacer varias sesiones para tener un buen resultado? Ya en la primera sesión se pueden ver resultados, pero bueno, lo ideal es hacer dos a tres sesiones al año Y dependiendo del grado de envejecimiento que tenga el paciente Se puede hacer como preventivo del envejecimiento en personas más jóvenes O como tratamiento del envejecimiento en personas mayores Perfecto, acá estamos viendo las imágenes con todo el procedimiento, ¿no? Primero se extrae la sangre del paciente Se trae sangre del paciente, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo en el mismo consultorio Eso es muy importante porque se previene contaminación del material O sea, la centrifugación, que es el paso siguiente que vamos a ver, se hace en el mismo lugar, en el mismo tiempo Sí, pocos minutos antes de aplicarse el plasma en forma de mesoterapia en la cara del paciente O en el cuero cabelludo, si queremos tratar una aloquesía O a nivel corporal, que también se puede tratar en caso de celulitis y estrías En este aparato que estamos viendo se centrifuga la sangre para lograr separar, ¿qué? El plasma Lo que se hace es extraer sangre, se centrifuga y lo que se obtiene es la parte del plasma que tiene Que es más rica en plaquetas Ajá, bien ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Las plaquetas además de actuar en la coagulación de nuestro cuerpo cuando hay una herida Se comprobó que tienen factores de crecimiento de células Sobre todo de células epiteliales De lo que serían los queratinocitos, que son las células que están en la parte superficial de la piel De fibroblastos, que son las que le dan el sostén a la piel Y también de células que forman parte de los vasos sanguíneos Entonces, al estimularse todas estas células, se va a ver una restauración de la piel El plasma rico en plaquetas se descubrió aplicándolo en heridas Ajá En úlceras sobre todo, y se vio que rápidamente se iban regenerando Bien Así se fueron utilizando en distintos tejidos epiteliales para regenerarlos justamente Y eso, bueno, es lo que hoy usamos en la parte de estética Ahora vamos a ver la parte de la colocación, cómo se trabaja sobre la cara ¿En qué consiste el método de la mesoterapia? La mesoterapia es una técnica de introducción de un medicamento, en este caso el plasma Que sería un medicamento autólogo, que es propio del paciente En la piel del paciente, a través de una aguja y de una jeringa Son pinchacitos muy leves, muy rápidos, que prácticamente no se sienten, ¿cierto? Bueno, en realidad se sienten, pero nosotros le aplicamos una crema anestésica al paciente Media hora, una hora antes, para que sea más confortable Porque sí, la verdad que sentirse se siente, pero con esta crema anestésica es mucho más Pero es tolerable, ahí la vemos a la paciente que se lo está tolerando perfectamente Sí, sí, sí Y lo que es bueno en la técnica, que se van trabajando distintas capas de la piel O sea, primero la parte superficial y luego la parte media Hasta poder llegar también a la parte profunda para justamente trabajar lo que es flacidez y arrugas profundas Ajá, y el efecto se va a ir viendo sobre las horas siguientes, en el momento Al principio sí, se ve como un efecto rápido que es propio del trauma Que genera todas las agujas, todos los pinchazos Claro, es un edema, es un eritema, es una llegada de lóbulos rojos que hace que la piel se vea brillosa Pero en realidad el efecto mayor se va viendo a partir de los 30 a 45 días O sea, es un efecto que es lento, porque hay que estimular el crecimiento de estas células Y esto no se hace rápidamente, requiere un tiempo para eso Después de ese tiempo se evalúa si se hace otra nueva sesión En realidad ya está establecido, se hacen cada 4 a 6 meses Por lo menos ese es el protocolo que nosotros utilizamos Lo que es rostro o corporal se hace cada 4 a 6 meses de acuerdo al grado de envejecimiento Es ideal también en casos como este de piel que ya ha sido castigada por el sol, ¿no? Sí, justamente, para reparar Además de hacerlo para lucir cada vez más jóvenes, para ir eliminando esas arrugas que sean cada vez más tenues O para prevenir el envejecimiento Y también para lo que es cicatrización de heridas También se usa en los casos de cicatrices de acné Muchas veces se utiliza también con otros procedimientos Por ejemplo, si se hace un láser de CO2 o asociado a una luz pulsada También lo que hace es como potenciar los efectos de todos estos tratamientos Y mejorar la piel y restaurar, fundamentalmente restaurar Sí, así es Bueno, Susana, vamos a contarles a la gente que estamos aquí en calle Valcarce, 1196 1196 y vamos a dar un teléfono para que puedan comunicarse El 223-1294 223-1294 Bueno, Susana, muchas gracias, nos vemos en contra Gracias a vos, Claudia Nos vemos con más Televisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!